La cancillería china ha urgido a Habón a repudiar de manera expresa su historia militar. Abeno ha visitado aún el santuario Yasukuni vinculado con la guerra, pero ya ha hecho una ofrenda. La postura de China es muy clara. Yasukuni rinde tributo a criminales de guerra de clase A. Nos oponemos vehementemente a tal conducta. Este año se cumple el 72º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el 80º aniversario del incidente del puente Lukou y la gran masacre de Nanjing. China urge a las autoridades de Japón a encarar y reflexionar profundamente sobre su historial de invasiones, así como a distinguir claramente entre militarismo y emprender acciones concretas para ganarse la confianza de sus países vecinos en Asia.